Bienvenidos, bienvenidas a la lectura, análisis y podcast del Nombre del Viento. En este preciso instante tengo entre mis manos uno de los libros que he disfrutado más, concretamente del género de fantasía, El Nombre del Viento, y vamos a empezar leyendo la dedicación. A mi madre, que me enseñó a amar los libros y me abrió las puertas de Narnia, Pern y la Tierra Media. Mucho tiempo atrás leí Las Crónicas de Narnia, novela más bien juvenil del género de fantasía, Pern, en este caso, es una serie de novelas también de fantasía y ciencia ficción, de dragones, y por último hace mención a la Tierra Media, la querida creación de Tolkien. Y sigue así. Y a mi padre, que me enseñó que si tenía que hacer algo, debía tomarme mi tiempo y hacerlo bien. Es una gran referencia a la autoexigencia y la perfección de Rothfuss. Vamos ahora a leer la parte de los agradecimientos. Patrick suele enviar borradores para saber opiniones de sus amistades y compañeros de trabajo, cosa que sucedió también en La Música del Silencio. Gracias a la amiga, quien le enseñó, se animó a publicarlo. Sigamos. El concurso de escritores del futuro. Y por último, al señor Bohag, mi profesor de Historia de Instituto. En 1989 le prometí que lo mencionaría en mi primera novela. Siempre cumplo mis promesas. A continuación, observo un mapa de los cuatro rincones de la civilización. Veo Zeal, la Mancomunidad, Imperio de Atur, Modek, Ademre, Vintas e Il. Y por fin, llegamos a las palabras del autor. El prólogo, titulado Un silencio triple. Volvía a ser de noche. En la posada roca de guía reinaba el silencio. Un silencio triple. Qué curioso cómo describe el silencio, ¿eh? ¿Hasta en qué momento lo cuantificas? Veamos. El silencio más obvio era una calma hueca y resonante, constituida por las cosas que faltaban. Aquí puedes parar un momentito y pensar. Cosas que faltaban. ¿Tal vez no había muebles? ¿Tal vez eran personas las que faltaban? Sigamos. Si hubiera soplado el viento, éste habría suspirado entre las ramas. Habría hecho chirriar el letrero de la posada en sus ganchos y habría arrastrado el silencio calle abajo como arrastra las hojas caídas en otoño. Este par de frases me trasladan a la entrada de una taberna, en este caso con mucha quietud. Prosigo. Si hubiera habido gente en la posada, aunque solo fuera un puñado de clientes, ellos habrían llenado el silencio con su conversación y sus risas, y con el barullo y el tintineo propios de una taberna a altas horas de la noche. Te invito a que dediques un segundo a pensar en estos lugares donde transcurre tanta gente llenos de actividad. Estadios, hospitales... Imagínate la soledad en ellos. Sigo. Si hubiera habido música... Pero no. Claro que no había música. De hecho, no había ninguna de esas cosas. Y por eso persistía el silencio. Con este fragmento ya tenemos el nombre de la posada, Roca de Guía. ¿Qué te sugiere ese nombre? En mi caso sería como un panel hecho de piedra con indicaciones. Continúo. En la posada Roca de Guía, un par de hombres, apiñados en un extremo de la barra, bebían con tranquila determinación, evitando las discusiones serias sobre noticias perturbadoras. Su presencia añadía otro silencio, pequeño y sombrío, al otro silencio, hueco y mayor. Era una especie de aleación, un contrapunto. Aquí encontramos ya el segundo de los silencios descritos en el prólogo. Lo titularía como la incomodidad. Sigo. El tercer silencio no era fácil reconocerlo. Si pasabas una hora escuchando, quizá empezaras a notarlo en el suelo de madera y en los vastos y astillados barriles que habían detrás de la barra. Estaba en el peso de la chimenea de piedra negra, que conservaba el calor de un fuego que ya llevaba mucho rato apagado. Estaba en el lento ir y venir de un trapo de hilo blanco que frotaba el veteado de la barra. Y estaba en las manos del hombre allí de pie, sacándole brillo a una superficie de caoba que ya brillaba bajo la luz de la lámpara. Aquí personalmente detecto mucha tensión, asociando el silencio a cosas inanimadas. Por fin nos habla del protagonista. Veamos cómo lo describe. El hombre tenía el pelo rojo como el fuego. Sus ojos eran oscuros y distantes y se movía con la sutil certeza de quienes saben muchas cosas. La posada roca de guía era suya y también era suyo el tercer silencio. Así debía ser, pues ese era el mayor de los tres silencios y envolvía a los otros dos. Era profundo y ancho como el final del otoño. Era grande y pesado como una gran roca alisada por la erosión de las aguas de un río. Era un sonido paciente e impasible como el de las flores cortadas. El silencio de un hombre que espera la muerte. Y con el siguiente silencio de cinco segundos, os doy la bienvenida a la sección donde leeremos, analizaremos y hablaremos sobre el nombre del viento. Bienvenidos. ¡Gracias por ver el video!